El decido en el valle de Catamarca Su verdadero que un mundo visó llegar Su sonido y un gol A Sudamérica Con un zapatazo que fue mortal Igual que en el mundial Para todo eso temer El como moreno Se hace llamar Con la albiceleste Desde su volana Toda la entrada Con la gol lo van a alentar Con los americanos nos hicimos un buen papel Y bueno, ahora nos quedamos en octavo Pero bueno, siempre todo sirve de aprendizaje Días de descanso me imagino Sí, sí, ahora vinimos acá Descansar con la familia, con los amigos Y bueno, después ya volveremos a Rosario Bueno Aníbal, ¿qué te generó eso? Que River te buscó ¿O tú te tienen carpeta? Nada, como dije yo recién Yo estaba concentrado en lo que venía Y bueno, la verdad que se veía en las noticias Pero yo estaba enfocado en el mundial ¿Si tenés que elegir? Aníbal, Aníbal Yo siempre dije que ser agradecido Aníbal me dio muchas cosas Me dio una segunda oportunidad Y hay que ser agradecido en la vida Y por eso estoy muy contento en Aníbal Muchas gracias Corriendo, metiendo Gambeta y ganando Ahora es una Revega sin más Le tiran un centro Seguro es un gol Yo me tiro en cada partido Como yo solo siento amar Con un moreno Disfrutando está Bombotineros Es el sectario Se marca la cancha Porque eso es Lo primero Para salir a jugar Te entrego mi voz ¡Suscríbete al canal!